Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene, y visten muy a la moda y pregunto ¿Cómo lo hace? Yo no se, cual es el negocio, que bien va usted, y como lo hace Yo no se, cual es el negocio, que bien va usted El viaja siempre por aire, y ella por el mar también El tiene carro francés, y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Patacionan en Europa y abran pa' de bufrance. Ella duerme hasta las doce y él se levanta a las tres y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Siepa usted, tienen abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies, diamantes por donde quieran, casa de lujo y chofer. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio. Siepa usted, y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Siepa usted. Se levantan a las doce a correr la cortina y después con Guillermina siguen su bebé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Caban en el de anoche con amores de mil cien. Juegan toditos los juegos y siempre dan cuatro y tres. Y pregunto. Y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Ciencias de la 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 C